Sí, en el día de ayer se publica una normativa que entra en vigencia en el día de fecha que les permite a los monotributistas utilizar el stock de comprobantes sin CAI que posee. O sea, recordemos que a partir del 1 de noviembre los monotributistas tienen la obligación de pedir un código de autorización de impresión para emitir sus comprobantes, que es el famoso CAI. Lo que le permite la norma es utilizar los comprobantes impresos con anterioridad a esa fecha. La norma impone dos requisitos para poder utilizar los comprobantes. El primer requisito es que cumplimenten un régimen de información a través del cual hay que informar a la AFIP cuáles son los comprobantes en el stock sin CAI que poseen. Y el segundo requisito es no haber emitido ningún comprobante con CAI. ¿Esto significa que el monotributista tiene que ir a la imprenta con una serie de papeles para que puedan recién imprimir la factura? Bueno, ese requisito es a partir del 1 de noviembre. Hay que tener un código de autorización de impresión. Lo que existe a la fecha, o sea, lo que la normativa nueva impone, o sea, permite al monotributista es utilizar el comprobante en el stock anterior sin CAI. Recordemos con estos dos requisitos. No haber emitido ningún comprobante con CAI y haber cumplimentado este régimen de información que se hace a través de clave fiscal. Otra salvedad para hacer es que el hecho de tener en stock el comprobante con CAI no es obstáculo para poder utilizar los anteriores. El requisito es no haber emitido un comprobante con CAI. ¿Esto se hace en un trámite que se hace a través de la página de la AFIP o hay que ir personalmente? No, no, se hace con el sitio web de la AFIP a través de clave fiscal.